La historia del arte está llena de nombres silenciosos, de pintores secretos, que no son conocidos por el gran público, pero cuya influencia y supervivencia es mucho mayor de la que aparentemente se recuerda. Este es el caso de Milton Avery, un pintor norteamericano nacido en 1885 y que, gracias a la influencia de Matisse y del expresionismo alemán, logró hacer de puente entre aquella pintura europea que ya estaba consolidada y agotada en cierto modo, hacia la pintura abstracta de autores como Gottlieb o Mark Rothko, un nombre muy conocido en la historia del arte por todo el mundo y quizá el más representativo de la abstracción. No se entendería la figura de Rothko y de este tipo de pintores, como Barnett Newman también, sin la influencia de Milton Avery. De modo que allá vamos. Vamos a repasar un poquito su biografía y a conocer un poco mejor su obra. Seguro que te va a encantar. Como ya hemos dicho, Avery nace en el condado de Nueva York, en un pueblito pequeño, en 1885 y posteriormente se trasladará a Nueva York a seguir su carrera. Hace la típica progresión de un artista local de Estados Unidos. Las escuelas de arte no tienen el mismo prestigio, no funcionan exactamente igual que las europeas en aquel contexto, pero más o menos se entiende. Mientras va trabajando en trabajos de fábricas, de pequeños comercios, hasta que ya alcanzados los 40 años, alrededor de 1925, se muda definitivamente a Nueva York y se casa con Sally Mitchell. Este evento es muy importante. Como ya sabéis, el presente es el que escribe el pasado y hasta entonces lo normal siempre ha sido darle todos los méritos de la carrera artística a Milton Avery por ser hombre. Pero claro, no se entiende la carrera y la influencia de Milton Avery en el resto de artistas posteriores y toda la consecuencia que él tiene sin su pareja Sally Mitchell, porque Sally Mitchell era una ilustradora y una pintora también. Y ambos compartieron muchísimas discusiones, local de trabajo, se criticaban su trabajo mutuamente y en general desarrollaron el estilo tan conocido y representativo de Avery, que es una simplificación máxima, casi abstracta, del paisajismo y de la pintura de Matisse o del expresionismo alemán, llevado a la máxima simpleza o sintetización posible desde un apartado también intelectual. Ellos dos tenían discusiones con Rodko, Goldie o Barton Newman en su estudio, en conjunto. Luego, claro, lo que queda de nombre es Avery como tutor de Rodko y estos artistas expresionistas, ¿no? Porque se conocieron y estos artistas como Rodko o Goldie eran más jóvenes y admiraban mucho a Avery y por eso de ahí la influencia. Pero claro, esa admiración, esas discusiones hasta largas horas de la madrugada eran en conjunto con ellos dos, con Sally Mitchell presente también y hablando, que también era una experta en arte y había estudiado. Y de hecho, lo curioso de este caso también es que Milton Avery deja todos sus trabajos ocasionales para dedicarse plenamente a la pintura en el momento en el cual se consigue casar con Sally Mitchell. Estamos en un contexto de la gran depresión americana, luego lo ubicamos un poquito mejor. Pero en ese momento, quien gana pasta y trae el sustento familiar, no era mucho, pero quien conseguía sacar algo de dinero, era Sally Mitchell, como ilustradora comercial para otras empresas. Era quien tenía un trabajo estable y sostenía la economía familiar durante casi dos décadas, o sea, durante la carrera de Milton Avery, porque es un artista que empieza a ser conocido o a desarrollar ya más una carrera artística profesional cuando ya está más crecido. Entonces, este detalle, que claro, como siempre, la historia no deja estos legados y hay que empezar a ubicarlos e imaginárselos, porque siempre queda en un segundo plano, pero en todos los viajes, todas las charlas, todas las discusiones, todo el desarrollo del estilo de Avery, está incluido Sally Mitchell como un agente activo. Y esto ya hablábamos en el caso de Gabriel Munter y Kandinsky, pero es que en este caso particular es mucho más evidente. Claro, luego ya aquí, pues no hay tanta información biográfica sobre estos dos artistas porque su nombre no ha sido tan sonado o no está tan ubicado dentro del contexto de historia del arte y especialmente en Europa no es tan 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 conocido. Y bueno, pero a partir de aquí os podéis imaginar cómo va la cosa. Lo importante es destacar que cuando hablamos de Avery no podemos saltarnos a Sally Mitchell y son una pareja de artistas compartiendo taller, espacio, reflexiones, lecturas, tiempo, ciudad, contexto, influencias en posteriores artistas. Todo eso va en un conjunto. A día de hoy pasaría lo mismo. Luego separamos nombres, pero es que no se puede entender sin estar juntos. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, ya seguimos un poquito con Avery, entendiendo que al final es lo que nos queda un poco más porque ha tenido más facilidades para desarrollar una carrera pictórica más grande, como quien dice, y quien se lleva más los méritos, porque al final hay que entender también el contexto de la época y la propia Sally asume ya intrínsecamente, culturalmente, pues que ella quizás no pinta lienzos tan grandes, sino que pintaba más cosas pequeñitas. Pero si veis los dos artistas, joder, es que es imposible no ver las similitudes y la influencia, ¿no? También cambia mucho el estilo de Avery y se desarrolla en conjunto a ella. Pero bueno, creo que queda claro que somos personas inteligentes también para saber ubicar las cosas, darle su lugar y su importancia y tampoco hay que dar la vuelta a la tortilla a decir que solo sea Sally y Avery no fuese nadie, ¿no? Esto es un conjunto. Pero bueno, seguimos. En lo pictórico, el estilo de Avery se caracteriza por eso, por coger lo que habían dejado las vanguardias europeas y claro, Estados Unidos en ese momento ya empieza a ser un país con mucho más poder, ya ha adquirido todo el impresionismo y se lo ha llevado a su propio país y empieza a tener un fondo artístico ya propio, pero no es el imperio americano que conocemos hoy en día. Entonces siempre va un poco detrás a la cola de lo que pasaba en ciudades como París. Entonces, cuando llega toda esa influencia que ya en Europa está como muy deglutida, ya está un poco quemada y van surgiendo otros movimientos nuevos, en Avery ejerce una influencia casi novedosa o revolucionaria. Una pintura de Matisse o de un Picasso o de este tipo de artistas de expresionismo alemán. Entonces, esto a él ejerce una influencia tan grande que la trata de llevar a otro lugar. Cuando en Europa entendemos que eso, aunque también sucediese con otros movimientos pictóricos, ya está un poco agotado o quemado. Claro, este especie de aislamiento o de postfaubismo, podríamos llamar, en Avery, hace que adquiera cierta particularidad. Porque al no estar conectado, no tener la ansiedad de los movimientos tan efervescentes que hay en Europa, pues puede desarrollarlo de una manera más sosegada o un poco más... Porque a veces la ignorancia hace que se desarrolle la creatividad. Saber demasiadas cosas o demasiada información sobre algo no hace que sea mejor. Entonces, Avery consigue, a través de su gusto por el paisaje, empezar a simplificar formas y aplicar esa mentalidad que ya comentamos en Matisse. Tienes uno de los documentales más completos sobre Matisse, de dos horas, dividido en dos partes, en este canal. Y es fundamental para complementar esto de aquí, así que no me voy a enrollar por aquí. Las ideas de Matisse sobre la estética, la simplicidad de los colores, de los planos, y cómo se subyuga la forma, digamos, al mensaje o a la composición por encima de todo junto con el color, Avery lo hará un lema suyo. Pero esto, esta vía de trabajo, si la vas explotando junto con otros artistas más jóvenes, como hemos llamado a Rodko Goldieff, que ya representan ese expresionismo abstracto en plenitud, veremos que es la línea filosófica, lógica, para acabar en un Rodko. Y claro, y es que de hecho, era como si fuese su tutor, digamos, su maestro. Sería la figura simbólica del maestro, Avery de pintores como Rodko. Y siempre nombro a Rodko, entre otros, porque es el más conocido de todos y el que es más lógico. Esos dos planos de colores, trabajados en una especie de veladuras, de capas, porque la gente ve un Rodko muchas veces y enseguida piensa que, hostia, qué fácil, ¿no? Son poner dos colores. No vamos a hablar de Rodko ahora, pero es mucho más complejo y pintarlo también. Él le daba unas capas de pintura. No es exactamente un proceso sencillo y simple como podemos entender en un Pollock. Claro, aquí se mezclan las fronteras porque también luego, como ya sabéis, la CIA y el gobierno estadounidense intervino la parte del expresionismo abstracto para utilizarlo como un arma política que representaba el liberalismo americano, donde la pintura no tiene ningún sentido y es un símbolo de libertad absoluta donde aquí puedes hacer lo que te dé la gana en contra, contraposiciona al sistema soviético que trata de hacer una pintura mucho más realista, con mensajes muy claros, como una especie de propaganda, ¿no? Entonces, esto también hay que separarlo un poco porque la línea de donde viene Rodko, aunque luego todo aquello sea absorbido en un mensaje filosófico dominado por un gobierno, tiene una ascendencia pictórica filosófica que viene desde las ideas de Matisse y desde pintores como Avery y Sally Mitchell. Con el tiempo, su simplificación o su síntesis, que cada vez va siendo más grande y lo vas viendo al final, es que es muy interesante porque realmente es el siguiente paso de Matisse. Matisse, como hablamos en su documental, lo acelera o se ve forzado a llegar a esos collages tan simplificados de planos por su enfermedad, pero en realidad él no quería llegar hasta ahí por pasos lógicos. Lo que quería llegar él a hacer a través del pincel y de la pintura, que es lo que más disfrutaba, era lo que llegó a hacer personas como Milton Avery. Esta es la gracia de este artista, porque digamos que con la capacidad física que no tuvo Matisse consigue hacer ese relevo y esto es muy bonito dentro de la historia del arte. Entonces, a medida que va avanzando, cercano a los años 60, sus pinturas empiezan a ser de mayor formato, empiezan a acercarse muy mucho a la abstracción pura, no acaba de separarse del concepto figurativo de naturaleza y eso también lo hace interesante porque, de nuevo, representa un puente entre un pasado y un futuro porque, como Matisse, no lograban desprenderse del concepto de pintura en el cual habían nacido. Al final son personajes que han nacido en el siglo XIX, no lo olvidemos. Y ese trabajo de llegar a casi una abstracción es inseparable de la idea mimética de naturaleza. Hasta que no se quiebra con artistas como Rodko, no hay un divorcio de aquello, pero la búsqueda de la esencia de la pintura viene siempre con un motivo. Esto, al final, hay que entender que simplemente son contextos. A la hora de pintar, un artista necesita saber qué va a hacer, una especie de credo. Si tú ya crees, porque tu contexto te lo permite, que no hace falta nada, sino simplemente tirar pintura al lienzo y disfrutar, no hay mucha diferencia a decir yo estoy yendo hacia aquel lugar, pero necesito que esto de fondo sea un paisaje, aunque luego no se parezca nada a un paisaje. Son ideas culturales que no tienen ninguna diferencia. Y eso también ayuda un poco mejor, si comprendes a artistas como Avery, a disfrutar de la pintura abstracta sin tener una mente obtusa o cerrada, porque al final no es que Avery no supiese pintar. Todo lo contrario. Sabe pintar mucho y puede permitirse el lujo de ir mucho más allá de la limitación de la representación figurativa pura y dura o académica que a veces no permite explorar otros campos de la pintura. Y es en estas etapas así que donde la abstracción se va acercando que es evidente la influencia que ejerció en los pintores posteriores como Rothko. La economía de la forma, el uso de los colores que, como siempre destaco en este tipo de artistas, no son contrastes primarios. No es un azul ultramar con un rojo de cadmio a pincho que funciona, pero hay un trabajo mucho mayor en la paleta y ese trabajo de paleta, de llegar a ese, en vez de esos dos colores primarios, ese contraste se acaba haciendo con una especie de prusia o de verdes eftalos que están más velados, que son más cálidos, con un rosa. Este juego, llegar hasta aquello, no es lo lógico en una persona que no sabe pintar o en un niño pequeño, como diría la gente. Aquí hay un trabajo artístico bastante trabajado. Los contrastes entre un negro cromático, que no es un negro puro, con un tono intermedio crema y acaba en un amarillo, que no es amarillo, sino que está camino con un ocre y de fondo se ha pintado un rosa para que encima adquiera otras veladuras con técnicas muy complejas, de capas muy finas. Todo esto existe en Avery y eso es lo que otros pintores posteriores van a apreciar también. Y de hecho, lo curioso es que ese juego de colores complejo, esa simplificación de formas, ese camino hacia la abstracción, pero sin olvidar la pintura figurativa, ha sido muy influyente incluso en artistas como Thorey Thornton, artistas de ahora que tendrán 35 años y muy famosetes también, y entre otros nombres aún más famosos, quizá un poco más mayores y consolidados, como Peter Deutsch. El pintor Peter Deutsch, que nació en Edimburgo, es uno de los pintores que en los años 90 fue el más caro, siendo una persona joven en una subasta y representa una generación contemporánea muy grande y que ha tenido descendientes y alumnos como, ¿cómo se llama este chico? Florian Krewer, que en la actualidad también es un chico de la generación millennial, que también tiene muchísimo nombre, que evidentemente gracias al padrino que ha tenido y cuya influencia se va perpetuando. Y todo esto viene de nuevo desde Avery. Es que no es Matisse. La influencia de estos artistas ya no es Matisse. Porque Matisse está anclado a esa especie de pasado. El conector con el futuro futuro, conceptualmente hablando para la representación pictórica, está en Avery. Y es muy fuerte porque es un artista que realmente prácticamente nadie conoce. Claro, no tiene el atractivo sexy de una biografía interesante, no ha estado ubicado dentro del contexto histórico, porque como siempre hablamos, la historia del arte crea una especie de relato ficticio con posiciones de poder dentro del mundo intelectual que deciden un poco qué o quién. Y Avery quizá al no estar tan centrado en estos círculos o estar más alejado en otros sitios, pues no tiene la suerte de estar ahí. Pero bueno, con el tiempo, pues aquí en canales como este, pues lo podemos colocar más en su sitio. Otra de las influencias más interesantes que puede tener la pintura contemporánea, estos son aspectos muy sutiles que solo conoces si te dedicas a la pintura, pero que son fundamentales para entender la historia del arte y que los historiadores no saben. La superposición de capas, donde hay un juego con los tonos posteriores, los tonos inferiores de las primeras capas con el superior, es clave para el arte contemporáneo. El borrado que luego permitió la pintura acrílica es fundamental en artistas desde Basquiat hasta el Danny Fox que hablamos el otro día en el otro vídeo o el propio Peter Deutsch. Toda esta gente trabaja con este principio. Y este principio, uno de los primeros o de los nombres más conocidos en explotarlo, adrede, consciente, es Avery. Matisse también lo hizo, pero de la manera en la que hace Avery, con esa sutileza tan rica, tan especial, no lo ha hecho nadie hasta ese momento. Y ese dinamismo que otorga esta técnica de juxtaposición, le interesa mucho a los artistas contemporáneos y le es muy atractiva. Y para poder visualizarlo o apreciarlo, debes dedicarte a la pintura porque sabes apreciar esos matices. Sería como una especie de composición musical, donde a alguien que simplemente le gusta la música oye una melodía, y a alguien que se dedica a la música puede escuchar un bajo muy gracioso, muy sutil, que de repente cambia toda la canción o la forma de componer canciones. Sería un poco el mejor ejemplo. Pues aquí los bajos en Avery son fundamentales y no se ven a primera vista. Es un aspecto muy sutil que trabajará durante mucho tiempo y que realmente es muy, muy interesante. No lo quiero hacer muy largo hoy el vídeo, pues para también finalizar un poquito diríamos que su carrera es un poco más al final, donde empieza a ser más conocido y que justo antes de morir, porque él muere en los años 60, es cuando a través de unas exposiciones a finales de los 60 empieza a ser como más reconocido a medida que también hay un auge de los Rothko, de los Gottlieb, de Newman, y empieza a revisarse su obra pasada, como siempre pasa. Porque hasta entonces ha hecho exposiciones, está en la escena, pero no es un nombre que circule tanto. Por eso tampoco lo tenemos tan presente, porque ha sido posteriormente, y con la influencia actual que tiene, que es muy evidente, es muy bestia la influencia de este pintor en la pintura actual, de verdad. Y quizá ya no tan tan actual de 2020, sino más 2000-2010, pero bueno, en pintura esto es puro contemporáneo. Y prueba de esto es que el famosísimo crítico de arte, Clement Greenberg, que es el crítico de arte más conocido en la escena norteamericana, y sin él no se entiende muchas cosas de la historia del arte, te parezca bien o mal. Alrededor de los años 60, en las últimas exposiciones, tuvo que reconocer que se había infravalorado a Avery. Y a partir de aquí empiezan a hacer retrospectivas, en el Whitney Museo, en otras galerías, y a partir de aquí ya empieza a haber esa especie de legado del artista que conocemos un poco más hoy. Y eso, un poco el resumen es que sin este artista no se entendería ni el expresionismo abstracto más conocido, sin este artista no existiría Rodko, que como ya hemos dicho, la propia técnica la coge de él, filosóficamente desciende de él y de su pareja Sally Mitchell, y en general, bueno, un poco esta es la idea, y la influencia que tiene en pintura contemporánea, pues como puede ser Mary Westford o Peter Dois, que es el nombre más conocido, Claire Bremen, yo que sé, es que hay mil nombres, Florian Krewen más a un joven, Zory Thornton es que directamente le copia algunos cuadros, o sea, la influencia ya es casi una interpolación. Y bueno, se me ha olvidado ubicar que siempre lo hago el contexto, pero creo que es un contexto bastante conocido, que al final yo quería hacer aquí una introducción de este artista, porque normalmente cuando no son tan conocidos, no me gusta hacer vídeos muy largos, porque la gente, si no conoce un nombre, no va a verlos. Entonces, creo que estos vídeos sirven más como una especie de introducción, y a quien le interesa, pues ya la curiosidad le llevará a otros lados, y esta es la faena más útil, porque en la que ves un vídeo de una hora, si no es un artista como Matisse, normalmente la gente no mira estos vídeos, ya me he dado cuenta con los 4 o 5 que llevo haciendo. Pero bueno, más o menos eso, la gran depresión sería el momento central, igual que si hablásemos en biografías actuales, de alguien de 30 años, pues tenemos que nombrar la depresión, la crisis económica de 2008 y la pandemia, por ejemplo. Esto condicionaría la carrera, el grueso de la carrera vital de cualquier artista en la actualidad. Pues en su momento era la gran depresión, que es, como habréis visto en miles de películas, es la consecuencia de, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empiezan a tener un auge industrial muy grande, porque claro, toda Europa está hecha a trizas, la ha descendido toda la población, y digamos que hay unos tiempos de una bonanza muy grande, y ahí empieza a adquirir ese papel de país imperial en Occidente, Estados Unidos. Claro, a fruto de esa especie de Buenos Aires, de grandes tiempos, empieza a haber una especulación, una especie de pirámide de Ponzi, lo que siempre pasa, inflaciones, todo este tipo de economías que ya sabéis de las grandes crisis, y todo el mundo empieza a creer que puede ser millonario en la bolsa, la industria cambia también, ha estado muy centrada en la industria bélica, empieza a transformarse el mundo, en general todo esto acaba llevando, siempre lo que pasa con una crisis es la especulación, el pensar que todo va a ser jauja, y que todo el mundo puede hacerse millonario de la noche a la mañana siendo nadie, que eso también está relacionado con aquel sueño americano posterior. Bueno, pues un poco esto, este tipo de especulación y ensoñación lleva a la gran depresión de 1929, el crack del 29, y a partir de aquí pues a las consecuencias que tiene, pues una gran pobreza, grandes cambios, luego los New Deal que vendrán, y en general este momento es el contexto en el cual se ubica Avery, que es una especie de nacimiento del gran imperio americano, a la vez que sufre las primeras consecuencias así tochas tochas del capitalismo, como ya habían habido con el ferrocarril previamente, cuando nació Avery, pero quizá en el capitalismo moderno empieza a ser este contexto el más importante. Entonces, esa idea de bienestar americano, pero a la vez de contradicciones del sistema capitalista, de ese neoliberalismo yanqui que vendrá posteriormente, todo esto, además en una ciudad como Nueva York, que es el epicentro de todo esto, es lo que marca la vida y el pensamiento de artistas como Avery. Creo que con esto es suficiente para entenderse, viendo los cuadros también, y nada, espero que te haya gustado, que te guste descubrir este tipo de artistas, o que si los conocías, quizá no tengas tanta información, o a veces lo hayas visto más de pasada, y no hayas podido indagar más en él, porque a veces pasa esto, que hay artistas más de culto, que la gente que está metida en el mundillo sí conoce, pero al no estar tan presentes, o no estar en grandes colecciones europeas, y este tipo de cosas, los tenemos un poco como desubicados, o un poco apartados, y al final son más importantes de lo que parece. Y bueno, dímelo si te ha gustado, si no lo conocías, o si lo conoces, si te ha molado, dale like también, porque es súper importante, para que estos vídeos también circulen, y en general, pues para difundir un poco este tipo de vídeos, no tan fáciles para el algoritmo. Y bueno, eso, nos vemos en el siguiente. Creo que subiré este antes, que el de Walter Benjamin, que yo prometiendo, está montado y todo, pero es que es de estos largos, y bueno, quería hacer un intermedio, porque yo voy tratando siempre varios temas de cultura, de filosofía, de pintura, y los voy intercalando, y voy a encontrar especialización. Entonces, creo que este le irá bien para esta semana. Que por cierto, la hija de Sally Mitchell y Milton Avery, también es pintora, creo que todavía sigue viva, y pinta pues en el mismo estilo, y la misma clave que sus padres. Y bueno, claro, quizás no es lo más interesante del mundo, porque al final, pues ya si tus padres llevan 60 o 80 años, siendo conocidos por algo, y tú sigues haciendo lo mismo, pues yo que sé, pero son pinturas muy bonitas, muy chulas, que recomiendo ver también aquí, dejo un par, y bueno, esto también pasaba con una pintura contemporánea, que se llama Florence Huskin, debe tener mi edad más o menos, que su padre pintaba, y ella pinta igual, pinta lo mismo, ya la has hecho, ya conocida y el padre, ¿no? Bueno, no sé, son cosas curiosas de esto, de generaciones de artistas, ¿no? De cómo sigue, yo creo que lo lógico sería romper, con la figura paterna o materna, pero bueno, aquí está. También es una influencia en Matthew Wonk. Lo importante de este vídeo, es quedarnos con que las cosas vienen siempre de algún lado, y en este caso, incluso hablando de pintura ultra contemporánea, Avery y Sally son una de las figuras fundamentales. Muchas gracias, y te has quedado hasta aquí, y un saludo. ¡Gracias por ver el video!